Hola amigos que tal, vamos a ir al estadio de los coyotes, así que dentro video eh A continuación, nuestro invitado especial, el niño Jaén Ahora la entrega del balón para el protocolo de Fútbol Play ¿Qué? Es que dijo, es que dijo Fútbol Play y es Fútbol Play Por favor, juguemos limpio Si es de tu liga, juega limpio Si es de tu liga, vamos coyotes Esta es la cancha más temida de la liga Esta es la casa del campeón ¡Es la Cueva del Coyote! ¡Aplausos! 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 Número tres ¡Francisco Santillán! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Número nueve, Raúl Belán. Con número diez, el consentido de la misión, Ángel Bautista. Número once, uno más destacado, Luis Juanes Armadero. Número trece, Axel Iñabal. Camiseta número catorce, Arnold Ríos. Número quince, Gabriel Ganimáez. Número veintitrés, Marcelo Gracia. Camiseta número veintisiete, Víctor Mayor. Director técnico, Silvio Rupan. ¡Vamos, Coyotes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Botanos, botanos, botanos! ¡Botanos, botanos, botanos! Nuevo tiro de esquina a valor de coyotes en la escala. ¡Botanos, botanos, botanos! 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 A toda la cancha, Arnold Río en todo lo que torce, ingresa Luis Ríos, ahora se mueve. ¡Vamos, coñetes! ¡Vamos, coñetes! ¡Vamos, coñetes! ¡Vamos, coñetes! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Mirá, bonito! ¡Bol! 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 ¡Bravo! ¡Nomero a Dios! ¡Golón de detrás! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gol! 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 El Gobierno del Estado en Tlaxcala informa Anotación de Ángel Rautista ¡Nu hive! ¡Nuere 10! ¡Coyuntas de Tlaxcala! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un portero, es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un portero, es una puta de cabaret! ¡Ese no es uno! ¡No importa! ¡Que lo vengan los goles! ¡Cuidado a mi amor название! ¡Que verdad que esto te dice tomaré siempre! ¡Que lo vengan! No importa mi amor. Ahorita le van a decir que está el partido y se olvido, no se van a perder. ¡Olé! 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 No, ya se le fue. ¡Olé! 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 El gobierno del estado en fuerza, anotación del camiseta Lula 27, Víctor Cañón. ¡Coyón desde Blancada! ¡Coyón desde Blancada! Cambio del equipo Coyotes de Tlaxcala A la cancha con el número 10 Ángel Bautista Y ya está con el número 4 Oscar Torres Estamos, estamos en la tranquilidad Un aplauso de todo el estadio a estos campeones Un aplauso de nuestros campeones, todos juntos Para una, para dos, para tres, para mí Y bueno pillos, después de ese resultado De tres por una de Coyotes ante Inter Playa del Carmen Ya tenemos definidas las semifinales Y se juega contra el Reboceros de la Piedad Contra Coyotes de Tlaxcala Y la Ida se juega el 3 de mayo del 2017 A las 7 y media en el Tleuicole Y la vuelta se juega el 6 de mayo A las 8 horas en el Juan López Estadio de allá de la Piedad Así como lo están viendo en la imagen Y la otra semifinal es Pioneros de Cancún y Irapuato Y los mismos días que Coyotes Y pasaron los cuatro líderes El primero, segundo, tercer y cuarto lugar de la tabla Pasaron Así que nada, nos vemos en la próxima Pio Y bye 5 likes para más Y suscríbanse a estos canales que les están apareciendo Y activen la campanita de notificaciones La campanita de notificaciones Bye